Estamos de vuelta en la Mesa Caliente y queremos darle la bienvenida a Juan Vidal. Juan, aceptado en todos los programas. Bienvenido. Y te queríamos tener aquí, mira, en la Mesa Caliente, para preguntarte un poco de todo. Y bueno, sabemos que Nurka Marcos se desahogó en sus redes sociales y dijo una sarta de cosas que, mira, queremos ver tu reacción. Y luego tú nos dices qué cosas. Sí, un poquito, un poquito nada más. Están fuertes. Lo que tú quieres es camuflaquear. La verdad, no quería que se hiciera pública. Pues yo hago público todo, ¿viste que sí lo hice? Es que estás encaprichado en hacerle creer a la gente que yo me enoqué porque te fuiste a Santo Domingo y que no se paró la distancia. No es cierto, porque tú mantuviste la distancia en la relación todo el tiempo. Pero yo tenía mis boletos comprados y tú lo sabes, te lo enseñó mi manager. Y yo lo cancelé, lo cancelé porque tú me trataste muy mal. Tú pretendías que yo llegara a Santo Domingo como si nada pasara y que nos reconciliáramos allá. Y yo te mandé todos los links que hablaban seriamente de la grave enfermedad, del narcisismo estúpido. Y los leíste, ¿verdad? Animal. Llegaba al aeropuerto y pedía un whisky doble. Y después, de desayunar pedía otro whisky doble. Y llegábamos a la sala y pedía otro whisky doble. Y después pedía otro whisky doble para meterlo al avión porque en el avión no hay etiqueta negra. Él y Cintia tienen un grave problema de alcoholismo. Me imagino las parrandas que se agarraban entre los dos y las peras que se ponían. Fuertes declaraciones. Juan, ¿cuál es tu respuesta a esto? Nada. La gente que hable, ella que diga todo lo que quiera. Yo no vine aquí a hablar de nadie. Esa es su versión. Perfecto. Yo simplemente lo que digo es que yo ahorita le voy a poner un stop a las relaciones. Me voy a enfocar en mi trabajo, en mi hija, en mis cosas. ¿Por qué? Porque yo, desgraciadamente, la relación que ella quería o quiere es muy diferente a la que yo pretendía que iba a tener con ella. ¿Y cuál es la que tú pretendías? Una relación íntima. Privada. Ella te prometió que cuando terminaban, o sea, mientras estuvieran en la relación, no iba a dar a la luz todas estas declaraciones. O sea, que no se iba a poner con esta actitud. Porque las declaraciones, lo que sea verdad, sea mentira, o sea, cada quien acomoda las cosas a su conveniencia. Lo que está mal es, no entiendo por qué sale a decir todas estas cosas. ¿Una mujer dolida, tú crees? No sé. Ella lloró. Aquí estamos dos, pero ella no es la única que le duele. Ella me bloqueó y me dejó en Santo Domingo y me canceló todo esto que ella está mostrando. ¿Todavía estás enamorado? O sea, yo tenía que ir a Dominicana a trabajar. Aquí hay algo bien importante, Juan. Ella lloró el otro día en las redes sociales, ella, 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 bueno, ella dice que no, pero tenía un sentimiento hacia ti. Ella quería una relación genuina, lo dijo su hija. De alguna manera, ella sintió que tú no tenías quizás la misma intención que ella de tener una relación estable. Es que... Al tú no ir a Mérida, digamos, a vivirte con ella y estar en República Dominicana. Yo quería tomar las cosas maduramente más suave. Oh, ok. No tan intenso, no tan rápido. Oh, ok. ¿Por qué? Porque ella misma, y lo hablamos, o sea, yo sé quién tú eres. Claro. Y cómo te has manejado toda tu carrera. Yo soy anti todo eso. Entonces... ¿Y entonces por qué estabas con ella? Exacto. Porque me gusta, me gustó, le encanté, platicamos y le dije, bueno, entonces que te juro que terminamos y tú y yo vamos a ser grandes amigos para toda la vida. ¿Le diste el niño de compromiso, Juan? Yo quiero estar en tu vida toda la vida. Juan, ¿le diste el niño de compromiso, como se dijo? No fue compromiso. ¿Qué le diste? Fue el compromiso del noviazgo, de que estamos juntos, de que estamos en pareja. Ok. Es un anillo para mí y es una... ¿Cómo se le dice? Pulsera. Pulsera. Pulsera para ella.